El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, compareció el lunes ante el Parlamento en una sesión especial. Pero su discurso ante los colegas fue interrumpido por familiares de israelíes mantenidos como rehenes por Hamas en Gaza. Bajo los gritos de ahora, los familiares exigieron que se cumpliera la promesa de rescatar a todos los secuestrados en el inédito ataque lanzado por el movimiento islamista palestino el 7 de octubre. Llevaban carteles con frases como ¿Y si fuera tu hijo? y 80 días, cada minuto es un infierno. Netanyahu dijo que las fuerzas israelíes necesitaban más tiempo para liberar a los 129 rehenes, de los casi 240 iniciales. Una tregua de una semana a finales de noviembre permitió la liberación de 105 rehenes, entre ellos 80 israelíes, intercambiados por 240 palestinos, que estaban encarcelados en Israel. Antes, el primer ministro estuvo en el norte de la Franja de Gaza, donde se reunió con soldados y comandantes militares. Portando un casco y luciendo un chaleco antibalas, Netanyahu agradeció a las tropas sus esfuerzos y afirmó que la guerra no se detendrá hasta que logren la victoria contra quienes atacan las vidas israelíes. El ataque sin precedentes de Hamas contra territorio israelí el 7 de octubre dejó casi 1.140 personas muertas, la mayoría civiles, según un informe de la France Press basado en información difundida por las autoridades israelíes. Según el movimiento islamista palestino, más de 20.600 personas, la mayoría mujeres y menores, han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva del ejército israelí en represalia.